bueno hoy 18 de noviembre de 2021 les quiero mostrar anteriormente esta aplicación en esta mata de caña de Silly Detox Leonardo 18 y de corrector PH como les contaba en unos días esta mata no servía para nada y más o menos dos meses después de la aplicación y 15 días después de la segunda aplicación mire aquí tenemos la mata la tenemos ya con las primeras por ahí tienen que haber las resistencias del video anterior el gruesor de la caña y la inducción de más hijos día tras día va induciendo mucho más hijos entonces estos productos en caña funcionan excelente y la tierra pues ya la pueden mirar acá por agreda suelos pesados entonces ahí les regalo el dato no 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 no